Hola amigos, muy buenas tardes. Le hablamos acá del Centro Comercial Fiesta Fontibón de la Óptica El Trébol. Estamos ofreciendo una buena promoción en gafas de sol y octalmicas. Los esperamos con mucho gusto aquí en la Óptica El Trébol Local 030, Centro Comercial Fiesta Fontibón. Para este mes de las madres tenemos muy buenas promociones para las mamitas, gafas de sol y gafas octalmicas. Estamos hasta con el 50% de descuento Óptica El Trébol Fiesta Fontibón Local 030. Los esperamos.